Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado y en taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777. Costelgroup.com.org Lo que pasó con Valdés, estos audios que se han filtrado toda la situación, la manera que se baja con Valdés. ¿Qué fue lo que te generó? ¿Te defraudó Valdés? ¿Pasa el tiempo y lo vas entendiendo? ¿Cómo es un poco la sensación que a vos te queda como compañero del Ejecutivo de un momento donde Valdés, el presidente, se terminó bajando? Bueno, la verdad que fue algo tan inesperado, tan inesperado que fue una bomba. Vos estabas en Argentina. Estabas en Argentina. Me adelanté incluso al regreso porque no entendía nada de lo que había pasado. Ese domingo que volví, nos reunimos en mi casa con los compañeros. Ahí me informé de cuál era la situación. Y ese mismo domingo nos reunimos también con Valdés. Para, bueno, yo estaba averiguando qué era lo que había pasado. Lo primero que quisimos resolver era si renunciábamos todos o no renunciábamos. Hay una crítica de varios de gente diciendo, si el que se fue es el presidente, que elige a sus compañeros, sus compañeros debieron irse con él. Bueno, eso lo analizamos y lo primero que le pedimos es que no tendremos que irnos nosotros, vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, como se trataba de algo muy personal de él, y de repente algunos errores que había cometido él, no nos parecía que teníamos que adherirnos a esa renuncia. ¿Cometió errores, Valdés? Y sí, cometió algún error, que me lo ha reconocido, que cometió algún error. Es decir, en esos audios de repente habló de más. Claro. Y cometió errores y los está pagando. Sí, sí, sí. Obviamente está arrepentido de todo lo que pasó. Pero cometió errores, sí, claro que sí, que los cometió y bueno. Digamos que por lo menos hasta el momento, por lo que se ha escuchado y ha trascendido los audios, errores que van, más que nada el tema moral y ético, pero no por lo menos hasta ahora con responsabilidad penal. Eso es clarísimo, que no hay responsabilidad penal, es clarísimo, pero es como decís tú, moral y ético, pero no que vayan a tener derivaciones penales. Claro. Por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí, sí, creo que va a terminar siendo así, hasta donde uno sabe, en el caso de Valdés. Claro, claro. Y bueno, esa noche que, bueno, realmente yo me hace una gran decepción. Sí, sí, claro. Porque nunca pensé que iba a suceder esto. Y viendo en el tiempo, el daño que ha hecho esto al fútbol es... Es tremendo. Tremendo. Es decir, todo eso que sucedió a partir de la renuncia de Valdés ha generado, como yo te decía en la Comebol, un malestar enorme que derivó para mí directamente que la intervención... En la intervención. Es producto de eso. Por lo tanto, te diría que más allá de la excepción que sintió uno por el tema, la vergüenza, es que en el momento que como dirigente uno siente cuando suceden estas cosas, el daño que se le ha hecho al fútbol es irreversible en el sentido político. Ya lo estamos viviendo el daño, ya no tenemos vuelta atrás. Y bueno, ahora las derivaciones judiciales, ojalá que den luz sobre todo un tema que no es claro cómo se ha dado. Yo estuve con Wilmar en el momento que fui el jueves aquel... Cuando vos vas a la Comebol a reunirte con Domínguez, coincidía que Wilmar tenía que ir porque se le abrió expediente a él como dirigente integrante del Comité Ejecutivo de lo que había sido su renuncia acá al Comité de Ética de la Comebol. Y ahí coinciden justamente el lucro. Sí, coincidimos en los mismos vuelos, todo fue coincidencia. Él incluso entró antes que nosotros a hablar con Domínguez y después tuvo otras reuniones. Y luego de esas reuniones nos encontramos en el hotel enfrente y almorzamos juntos. ¿En ese almuerzo es donde él te cuenta lo que vos después decís que habla de esa charla que tuviste? Exactamente. Él ya me había insinuado algo el día aquel en casa, pero estaba tan mal en aquel momento que la verdad que estuvo un ratito y se fue porque lo vimos realmente muy mal. Esa noche estaba muy mal. Y ahora ya en Paraguay era otro hombre, ya distinto, ya había pasado un lapso de tiempo razonable y lo vi con fuerza nuevamente. Cuando se habla de que en esa charla, en ese almuerzo, y después termina derivando que hay un testigo, ¿el testigo quién era Piedra Hueva? Sí, sí, estábamos con Guillermo y él fue muy franco. Y lo que dije es así, lo que dije en las vueltas atrás, eso es lo que dice Valdés, que sucedió, cómo lo vivió él, cómo lo sintió. Y bueno, ojalá que... Ahora, Edgar, hay algo que te consulto a ver si vamos a encontrar una explicación. Él te dice eso con relación a una responsabilidad de Julio Ríos en lo que él te cuenta en cuanto a la situación de por qué él se termina bajando. ¿Por qué, si eso es así como él te lo cuenta a vos, con la presencia de Piedra Cueva que aparecería como un eventual testigo, por qué él va a la fiscalía y denuncia por extorsión al Cántara? Sí, la verdad que eso no tengo ni idea ni por qué. Porque en realidad no termina hablando bien de él. ¿Me explico? Yo creo que él, como me lo dijo alguien en el almuerzo, él estuvo en estado de shock durante muchos días y tomó malas decisiones. Entre ellas dijo, creo que me apresuré a renunciar. Lo que pasa es que me hicieron esto tan con la pega que no me dieron tiempo de reaccionar. Me lo hubieran hecho una semana antes y yo hubiera tenido tiempo de consultar y de ver cómo eran las cosas. Mira, yo te conozco hace años. Yo sé que lo que te dijo Valdés es tal cual como vos lo dijiste después. No tengas dudas. Pero no tengo dudas de esa. Pero ¿sabés una cosa? ¿Sabés por qué no hago lugar a lo que dice Valdés? Porque Valdés en la fiscalía con su abogado denuncia por extorsión al Cántara. Entonces, para mí, hoy Valdés no me es creíble. ¿Me explico? Sí, sí, posiblemente. Tiene razón en tu razonamiento. Sí, porque yo de todas maneras leí que el abogado de Valdés un poco... ¿Cómo estrategia? Sí, y también está analizando esta situación a partir de esta conversación. ¿Te llamaron de la fiscalía? No, no te llamaron de la fiscalía. Pero mirá, que lo que dije públicamente, cuando lo leí incluso contigo, es la realidad, lo que se me llama de la fiscalía. Voy a decir, después que sea lo que sucedió, es un tema que corresponde a la justicia. Pero es lo que siente hoy, o lo que nos dijo que siente Wilmar, que pasó en ese día jueves o miércoles, no recuerdo qué día fue, que lo que sintió es eso y que por eso renunció sin ningún tipo de... Ahora, Edgar, qué mal está el fútbol en nuestro país, esto dicho con todo respeto, que un tipo de las características de Alcántara, reitero, dicho con respeto, termina con esta situación poniendo en jaque a todo el fútbol uruguayo. Sí, el fútbol uruguayo, exactamente. Exactamente. Bueno, es decir, es culpa, obviamente, un hombre como Alcántara que hace este tipo de cosas, la verdad que no habla muy bien de... Yo hablaba con amigos, incluso que están vinculados, obviamente, como abogados, como profesionales, para que me explicaran por qué hoy, desde el punto de vista penal, el hecho de que vos estés con otra persona charlando, por ejemplo, estamos charlando vos y yo ahora, pero un diálogo privado, y yo te estoy grabando y en realidad no configura un delito, salvo si después con eso yo hago determinadas situaciones, pero en sí mismo no configura. Que no es lo mismo que una tercera persona esté grabando una conversación personal de otras dos personas, salvo que haya una decisión judicial que en un caso determinado necesite justamente determinadas escuchas. Eso sí es un delito. Me explicaban que hay un proyecto de ley para que en definitiva se incorpore esto también como un delito. Sí, seguramente, sí. Porque si no, hoy es el vale todo y todo vale a grabar a todo el mundo. Exactamente. Edgar, te cuento, mirá, hay gente del fútbol con la que arraigas todas estas situaciones. Vos levantás el teléfono y llamás, y te dicen, Pillo, ¿sabés qué? Tomamos un café en la esquina, no quiero hablar por teléfono. Porque piensan que los están grabando. Totalmente. Entonces es como una psicosis tremenda. Sí, se creó una psicosis, sin duda. Esto generó una psicosis, absolutamente. Incluso, antes a mí mucha gente me llamaba por... Línea directa. Y ahora te llaman por WhatsApp. Sí, está claro. Entonces, pero es así, porque hay una psicosis que te están grabando. Y bueno, y esto, la verdad que Pillo, como te decía, ha hecho un daño enorme, enorme. Alcántara, obviamente, nunca se imaginó que de repente llegara al extremo este que se llegó. Y bueno, y Wilmar está pagando sus errores. Ya los pagó, ya le ha costado mucho a Wilmar toda esta situación. Él quería dejar que esto no trascendiera públicamente y terminó trascendiendo de manera permanente. Permanente. Y ojalá que la justicia... Él te dijo que sintió tan shockeado que ni siquiera como contrapartida a lo que tenía que hacer, pidió los audios a cambio. Me dijo eso, exactamente. Fíjate si te había shockeado que en el arreglo no pedí que me dieran los audios. Eso fue la palabra. Hay que recordarle a la gente que después, a raíz de la notoriedad que tuvo este tema, Wilmar se termina bajando un domingo en punto penal. O sea, no se baja con una nota dirigida a la asociación. Terminó la fiscalía actúan de oficio. Por eso, cuando la fiscalía actúa de oficio, empiezan a averiguar, empiezan a surgir, terminan surgiendo todos los audios que en algún momento a alguien, y a esta altura no sabemos quién, porque Wilmar te dijo a vos una cosa. No tengo por qué dudarlo de lo que te dijo. Y en la fiscalía declara otra cosa. Por eso yo digo que hoy, por lo menos hoy, para mí Wilmar no es creíble por esto que estoy, y es un hecho objetivo. Terminó luego generando justamente su bajada a la candidatura de la presidencia. Sí, sí, es así. Bueno, y lo que dije, te digo, si tú me preguntarás si la fiscalía me llamó, aún no me han llamado, pero no tengas duda que lo que dije, lo que él me dijo, que no quiere decir que... Que haya sido verdad. Ah, es lo que Wilmar te contó en Paraguay. Después de esto que vos declaraste públicamente hace un tiempo atrás, ¿hablaste con Wilmar? No, no hablé con Wilmar. No he tenido la posibilidad de hablar. Lo he visto de lejos en mis caminatas. En Rambla estaba de lejos, lo vimos y nos salvamos de lejos, pero no hablé con él. Gracias.